What's up freestyleros y freestyleras, vamos a ver las mejores rimas de la regional de Cuyo, de Red Bull Batalla. Una cosa os pediré, en el vídeo original al que vamos a reaccionar de Red Bull Batalla del canal, Mejores Rimas Cuyo, quiero que todos deis un pedazo de like enorme, porque la persona que ha editado este vídeo es justamente el mismo que edita todos los vídeos de mi canal, es Mateito, que bueno, que lo recomendé para hacer algún currillo con Red Bull de vez en cuando y parece ser que está por ahí, así que un beso enorme para él y para su currazo, mucho amor para Mateito y vamos a ver este vídeo. ¡Vaya ambientazo! También han hecho lo del escenario, también han hecho como en México lo del escenario. Esto parece extraño en ti, soy un desoyamente. Fue muy bueno en el sol, le parto la boca, parece de morgorgón. ¿Sabe por qué yo soy el prócer? Soy el uno en la cancha y sin ser el once. Yo soy rapero también, soy muy rapero, pero vos no vas a hacer nada, nada es entero. Yo soy rapero, hay algo que te conmueve, no te gustan las verdades porque las verdades duelen. ¡Hola! Te fuiste, sos un cagón, pero con el tiempo yo me hice el mejor, aunque antes era chico, dentro de esta nación, soy el perfecto proceso de la evolución. ¡Uh, uh! ¡Tagaste cabo, cagón! Poneme vos la pista que yo me siento el mejor. Dije que soy el proceso de la evolución, pero parece ser que Darwin se olvidó de vos. ¡Oh, oh, 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 oh! Se olvidó de mí, Darwin, el freestyle que lo trae, que no es Chaplin, igual yo tengo el flow que trae King, es el proceso del delito mercantil. ¡Uh! Lo entiende por el free, este no me entiende, loco, tiene este kit. Quería procesar y lo hizo contra el Pelín, pero es el delito del trabajo infantil. No me pongo... Oye, Harge Z versión Latam, ¿quién es? ¿Cómo se llama este chaval? Pelín. ¿Se llama Pelín? Tiene un nombre como muy adorable, ¿no? Es como el nombre que le ponías de pequeño a un peluche, ¿no? Pelín. Pero es el delito del trabajo infantil. No me pongo la gorra. A la gorra, ni cabida. Es Tarmiento. Un violín. Un presum. Genocida. Así tenemos. Este freestyle con la faceta. Este es Tarmiento. Este es el jardín de los poetas. Este no entiende, sólo la cuenta. Larga del rapi, no le presenta. ¿Cómo rapea? Este tipo piensa que flashea mafia, lo voy a hacer perder hasta su ataraxia, la Patagonia ya tiene un representante, pero muchas gracias. Empiezo yo, compañero, y para empezar yo voy a ser sincero, se nota que no tiene nada, está en el pelotero, y yo soy el niño que usa un juguete nuevo. O sea, lleva una chapa de Coca-Cola, bueno, de Red Bull o de Fanta, de lo que sea, en la oreja, ¿no? Bueno, porque sos un pelado y se queja, sos el de Toy Story, no te quiere ni tu vieja. ¿Me entendiste por qué sos alto, guachín? Juega bonito, ¿sí? Pero no seguir la temática, pelotudo, mi objeto te golpea hasta con el escudo. Yo soy un rapero más agresivo, y que le gano es un resultado objetivo. Mi objetivo es él, por eso es que le apunto, soy distinto, por eso no le llega el calma. Al Cusa le está llegando al karma, el micro es mi objeto, rocrux, porque le dejo el alma. Y yo me dice que yo soy un guerrero, guasabi, fucking verso, me dijeron más, sabe, el disparo como en la de Carri. Es el objeto y la sangre, me siento Carri. Ellos hablaron demasiado, el freestyle lo objetivizaron. Su alfita y lo amo, me lo llevo en el pecho, es lo poco que quedamos. Yo te explico una cosa, cabrón. Su objeto no es la improvisación, su objeto cree que es el micrófono. Pero grita tanto que no sabe pa' qué es el altavoz. ¿Por qué está gritando tanto? Cusa, tus excusas son profundas. Él es objeto, espero que se confunda. De tanto que grita, es objeto de mis burlas. Está gritando el Q, está gritando en la Red Bull. Te grito y te bajo la virtud, porque te trato como mi objeto vudú. ¿Qué decís, chaval? El kata para mí rapea mal. Mi objeto es la magia y la uso de verdad. En cuestiones de rap me transformo en un chamán. Que sos un egocéntrico y yo un tipo con calma. Que yo me transformo en las fusiones de karma. Suelten esa planilla que atrasa una banda. Suelten la planilla y búndenme con el alma. Me está recordando, entre la actitud que tiene y el tipo de discurso, me está recordando un poco al Tata antiguo. Al Tata en la época de su irrupción. Bastante, ¿no? De intentar rapear muy bien, golpeando mucho, hablando mucho desde dentro. Pero me recuerda, ¿eh? Me trae reminiscencias al Tata original. Suelten la planilla y búndenme con el alma. ¡Joder, alma está diciendo negro y se crea un sensei! Si cantas tan bonito no compitas, papi, grabate un mixtape. No tiene música, se la conta a él porque es un rey. ¿Por qué se la contás al chino si no compites desde 2016? ¿Por qué te está diciendo esa estupidez? Te comportas como un maldito chome. Decís esa mierda, soltás mierda en improvisaciones. A vos se te acercan, te dicen, estuviste bien en las competiciones. A mí me dicen gracias, me salvaste con tus canciones. Dale, pacha, dale, dale, dame ese beat. ¿Qué sería solo mi razón para fluir? Obviamente que en esto yo te dejo loco. Apago tu razón como te apago el foco como sé que en esto lo pegó. Soy tu conciencia, la voz de la razón. Tu conciencia en este momento me mintió. Me dijo, el flama no gana, no, no. ¡Uuuh! El flama ganará, no. ¿Qué pasa con las pibas de Argentina? Rapean de locos, eh. Todas las chavalas que están apareciendo en Argentina. En la otra regional vimos a Big Frey que rapeaba de locos. Esta chica no sé cómo se llama, pero también rapea de locos. No, entro a tu casa y tu puerta, toc, toc. Yo hago rap real, no me dedico al TikTok. El tiempo es sobrador y hoy me dio la razón. No, 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 rapeasco al simio. Yo vengo a ganarte porque con mi arte te exilio. Tenete más cariño que la razón que Dios me dio a mí para superar mi raciocinio. Ya dijiste hip hop una vez. Ahora lo decís por segunda vez, el motivo por el que perdés. No entendió la situación. Dice, soy la dueña de la razón. Fin de la conversación. Fue malo, soy muy malo, no clavaste ese penal. Ay, 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 hoy te voy a jubilar. Sos el Chelsea. Uy, se está quedando afónica ya, eh. Soy Manchester de Nathan, juego de locos. Ay, 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 no lo puedes entender. Lo empiezo a joder con todo el nivel. Gama vas a perder. Gama, serio. Solo lo quiere hacer. Mamá, la gaviota llegó, pero 17 años después. ¡Ja, ja, 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 ja! Hijo de puta, la gaviota llegó 17 años después y se lo dice a su madre que está en la grada. Yo no pierdo el calibre, demuestro que este rap a lado mío es insensible. ¡Uh, qué piquete, Sub! ¡Qué guapete va! Que se vino a redimir, se demuestra el poder que puede hacer para demostrar el nivel que vino a entender a la gente y realmente voy a estar triste. Es la segunda vez que toda fiesta del sol la hago un eclipse. Me pone bastante cachondito, eh, Sub. Está muy guapo. A este del sol y no se incrementa. A este del sol se le dio vuelta. No tiene preguntas, menos respuestas. Yo soy la mente, el que lo proyecta. Sí. El bulte necesita por reproducciones. Cumplí sus requisitos, pero no sus condiciones. Él habla de una forma que sonaba inoportuna. Vamos a saltar porque sabe que sí suma. Sí. Habla de nacionales de una forma inoportuna. Cabrón, yo voy al sol. Yo la rompí en el luna. Yo la rompí en el luna, cabrón. Y este guacho tiene nivel. Entonces que griten más fuerte porque yo en el luna la rompí también. ¡Ah! Guacho, no tiene ni ataque. Ahora que hablas de luna tendrías que visitar un parque. No se desespera de primera en esta escena. Demuestra que tengo el nivel que ya no tiene cualquiera. Y entonces sí se desespera. Yo con todo lo que te espera. Demuestro que soy el mejor en esta escena. ¿Sí? Imagínate, dice que fue al luna party y la rompió el fiera. Rompió los sueños de San Juan cuando lo vio perder en primera. Guacho, la verdad, que tengo confianza. Y a este rapero solo no le alcanza. A estos raperos no tienen esperanza. En el cuello ya te puse la tanza. Perdí en primera, pero me llené de confianza. Y dos años después recuperé la esperanza. Recuperó la esperanza. Pero pagando fianza. Se piensa realmente que su mente no le alcanza. Vos me mirás de frente y pensás que yo no tengo esperanza. Cuando tengo a mi mujer que tiene un bebé en la palma. ¡No! ¡No! Yo tengo talento muy bueno y lo tengo desde mi vida. Te raperos malo seguro que yo le corto el micro. La verdad que te raperos malo y la verdad que te quedaste chico. Ay, dice manos arriba, ¿cómo se lo explico? Con ese relleno seguro te esponsorea, Jorjito. Dice que tengo el estilo para ganarte de vuelta a la tarima, de vuelta a que se aproxima, de vuelta a que te se anima. Es un animal de vuelta con doctrina. Te acabo de ganar al frente del futuro, amor de mi vida. Y te acabo de ganar en la cara de tu familia. Vale, 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 vale. ¿Quién era el otro que no era sub? ¿Y quién ganó esta batalla? Porque ha sido batallón. MRN, MRN. ¿Y quién ganó? ¿MRN o sub? ¿Perdió sub? Oh, pues me estaba gustando mucho sub, pero es verdad que el otro chaval se lo devolvía todo, ¿eh? Se lo devolvía todo, MRN, muy bien. Sí, señor. Uh, este tío no lleva 30.000 años participando en Argentina. Es un old school, ¿no? ¿Este no es el pingüí ese? ¿Que es de ahí de Mendoza? ¿Este no es el pingüí ese? Sí, ¿verdad? Este lleva más años que un bosque. Espectacular. Uh, espectacular. Pero las especulaciones siempre fallan al final. Hay una cosa, hay una línea que divina en el destino. Sé de dónde voy, porque sé bien de dónde vino. Se dieron cuenta, mi hermanito, que este pibe aparenta que... Ahora la mimo, la cabeza toda, ya que a la revienta. Se dieron cuenta, se dieron cuenta de que tu rap es la mierda y que al final del partido solamente te das a salvar con un gas pimienta. Gas pimienta, me dices esta mierda. La Italia no te bota, ni aunque el gas pimienta. Uh, hermano, te juro que yo te lo hago redondo. Guacho, la copia, vos no la ganas, ni siquiera aunque me hagan un tongo. No podés ganarme, tampoco sos Dios como pa' que vos intenté jugarme. Este rapper sabe que no va a mandarme. La mentalidad es tiburón y yo te estoy oliendo a sangre. Ay, ay. Esta carne fresquita porque tengo lo que el mainstream en el rap necesita. La mentalidad es efecto dinamita. Pa' que explote el nombre, solo es cuestión del tic-tac. Del tic-tac solo te grita tu distrito. Por eso yo tengo la mentalidad de equipo. Ya conozco este tipo de estereotipo. Hijo de puta, mi mente es un arquetipo. Imagínate como que te saco. Este guacho no entiendo y lo meto en el saco. Y es que, que en Algar no lo entiendo. Sos doctor extraño, el tercero se está viendo. Ojo, eh. No spoilers que no la he visto todavía. Porque manito sí que es una estrella. Como si me un proyecto a querella. Me botelló el superyo y él. La va a querer votar a ella. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Te corrompo instrumentales. No lo sabes. Y este rapper pierde la partida por el año pasado. La mentalidad vengativa. Si yo te elegí y tenías miedo. Porque yo gozó de talento. Gracias, Conrado. Como el Ra. He gozado de ser yo la mayor parte del juego. Y hoy por segundo año consecutivo te quito el sueño. Porque yo le tengo miedo a ella. El ego por las nubes. Porque yo soy de chismas, plata y miedo nunca tuve. Solo tengo huevo. Díganle chao San Juan. Saluden a su campeón nuevo. No sé si podés entender. Porque tu rap me suena a repete. El pelín se las escribe tanto. Que literalmente es el loco del machete. ¡Ay! No quería matarte bueno antes de la Red Bull. Pero bueno, eso hay que hacerlo con la virtud. Me dice que yo solo rapeo en YouTube. Rapeo, grafiteo y le meto el frutilú. ¡Ja, ja, 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 ja! El rap es mi ADN. ¿No tiene como un acento como que es muy poco argentino? ¿El pelín este? Tiene un acento como muy distinto al resto, ¿eh? Rapeo, grafiteo y le meto el frutilú. ¿Qué más quieres? Es que me suena a Vijay Keshe a veces. El rapeo, friteleo y le meto el frutilú. Te lo juro que me recuerda a Vijay Keshe de Perú. Solo rapeo en YouTube. Rapeo, grafiteo y le meto el frutilú. ¿Qué más quieres? O a Filósofo. Filósofo también. Sí. De Colombia. No importa, no conoce mi asucia. Dice del machete, él fue el tinta sucia. ¡Uuuuuh! ¡Después hasta el momento! La largo no me importa, loco, estoy sufrimiento. Es verdad que rapeo el más ausente. Donde la policía se quitó mi machete. Es que no solo hago freestyle. Me llevaron preso por ser malabarista. Estas son las pelinitas. Tapa que las orejas porque no estás en la vista. Te conozco hace un día y te quiero mucho, hermano. Me tiraste la buena y también la rían. Pero más quiero a mi provincia. Y si vine desde tan lejos no es para volverme con las manos vacías. ¡Uuuuuh! Y eso es justo lo que soy. Dolores de la vida, cosas y melodías. No te vas con las manos vacías. Te vas con ellas apuntadas y con mi mirada fría. Lo reviento. Él va a ir a la nacional. Y ustedes son todos los testigos. Los que lo van a presenciar. Yo a ustedes les digo que con desfuerzo cualquiera podría estar acá. Porque vos les das un pez. Yo les enseño a pescar. Hay lo que está contando. Espero que esa rima al tipo no se la ensaye. Sé muy bien lo que yo te estoy soldando. Y que le estrupe solo una rache. Mis velas me dicen que es culpa doble H. No existe la tierra del tango. Es el país del cambalache. El país del cambalache. Y de la superación. El trabajador que siempre lucha en contra de la corrupción. El país del fútbol. El país del hip hop. Y el país que me va a tener a mí como campeón. No es engalar. Y también robar. Yo no te jodo. Vos hablás de mi provincia. Siempre luché codo a codo. Pero hoy me planto. Soy Eren, llegar, bobo. Si salgo de mi isla es para aplastarlos a todos. No tengo que decirme por qué ni o por qué eso es al pedo. Yo sigo rapeando. Lo importante es ser rapero. Deja de señalarme. Señalarte. Yo no quiero. El alma nos hace señas. Pero el prejuicio es ciego. ¿Es hermano de Big Frey? ¿Uno de los dos? ¿Quién? ¿Flama o MRN? ¿Quién es hermano de Big Frey? Stroop. El de antes. El flaquito de la de antes que iba con Kusa. No sé. Es que uno ha tirado la de ese hermano de Big Frey. Pero... ¿Sí? Ah, mira. El del anterior. Vale, 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 vale. Es el gamma beta. Pero ahora viene flama. Y te clava la gambeta. Tiburón de escamas. Te arrancan las aletas. El alfa. La beta. Gama. Y el de atrás. Uf. Ganarme pretendes. Me parece que no lo va a ser. SMRN. Pero no me va a ganar él. Uf. Porque te convié. Tiene a la gente caerle bien. Sí. Las hazañas que hace antes no va a cumplirlas después. Uf. Soy el juez. Como siempre este no se innova. Lo hago por la gente que tuvo huevos como lo hizo el Nova. Juan. Lo hago por la gente que no fue propósito y que hizo historia. Lo hago por todo el que estuvo que la vida de vuelta es como una novia. Es localista, la loca en la pista y le sale letal. Vos me señalas con ese dedo en el orto, te lo va a tener que incrustar. Me quiso ganar con rimas que justo son de San Juan. Yo soy un bachillerato, termino en el nacional. Hace flow, es real. Guacho, mira que en esto me despiego. ¿Quién me hace señas a hacerla de nuevo? No te señalo, yo te prendo fuego. ¿Sí? Hijo de puta, la verdad que no tiene nada de talento. Qué raro, se llama flama y no tiene cuatro elementos. Con versos buenos que yo reviento todo en el track. El chabón me mira mal porque sabe que voy a ganar. Cómo se nota que le caigo mal. Se le hace una copia, la gana y la deja organizar. Qué malo que es, papá. Pero bueno, guacho, te lo juro que en esto me crezco. No hay que hablar de esto. Vos lo buscaste más, pero yo me lo merezco. Ok. Vale, estos ya son, estos semis. Estos son ya los clasificados a la nacional, ¿no? Muy loco, en verdad, porque han caído todos los favoritos, ¿no? O sea, Kusa igual sí que ya había estado en un nacional, tenía algo de ahora de favorito. Pero ha caído Sub, ha caído Catra, ha caído Zaina. Y de hecho han caído todos en primera ronda. Primero que nada, voy a darle una opción, citrado en la cama y sin ninguna opinión. La palabra ni la imagen no la usó, terminó en un estudio, pero no de grabación. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo hago entonces? Es que soy Pago Ranger, voy contra el Alien Force. Soy matemático, el beat ya me conoce. Ya voy en el hospital, un 3,14. Última, última. 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 ¿Cómo está el puto Kusa, eh? ¿Cómo está el puto Kusa? Mira, mamá, yo no lo toqué, ni siquiera voté, eso ya no lo expliqué. ¿Por qué necro es toquero, la puta que te parió? ¿Por qué pone huevos en compel donde no estás vos? Ajá. Ocho. Me quedó otro más pedazo. No, no, no. Error. Y encima me dice la puta que te parió. Mi vieja no es una puta, ella se lo ganó. Y es la misma que se sienta para verme campeón. Ojo, ojo, se raya el otro, eh? Con que le toque el pecho. Siquiera me vas a ganar a mí. Hijo de puta, te vas a morir. Ay, no es mi culpa, es la culpa del jurado. Lo que te repite el gaspil ya nos tiene acostumbrados. El necro de Bombos Kit fue muy 90, pero el pelín no vende entrada porque es 90. Pero a mí no me renta, vos tenés el tigre y micro alto, pero el hardcore me representa. Mirá, no, te queda otra opción. Obvio no me vendo, yo no tengo ofertón. Solo a la gente le doy una opción. Si le gustó el show, por favor, colaboración. Qué grande. Entro en el beat, pero el pelín también. Él piensa que no le meto al trap. Pero viste que yo subo el nivel. El que no entiende, él está en la penumbria. Historias de ultra cheto. Historia de ultra tumba. ¿De dónde se la sacó? Pelín, desconfió de todos, menos de vos. ¿Pero quién habló y quién sacó ese tema? Hacia la nacional puede llegar cualquiera. Hacia la nacional puede llegar cualquiera. El blito no llegó y eso que me gano en la vera. Hay, 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 la nacional no va a llegar. Ocupate de lo cupo y ocupo lo nacional. Por favor, ¿cómo comienza? Qué rapera berrinchada. La verdad que me da vergüenza. Yo ya me cansé de trabajar en una puta empresa. Y vas sabiendo que hay una mina de oro en mi cabeza. Ajá. Hay una mira de oro en tu cabeza. Yo sé que sí. También hay una mira de oro. Tengo que aceptarlo hasta aquí. Sí, sí. Es una mina de oro como la vid. Es mi corazón. Me canso de pensar en ti. Ah, qué grande, qué grande. Jugando con mina de oro y mina de chica de oro. Qué lindo, qué lindo. Porque como estaba en el escenario... Pará. Contesto con el fin. Después de ponerle huevo y enseñarle cómo fluir. La mina de oro la tiene él. Y es barrí. Después que yo le gane, Morty, se va a rir. Última. Barrí, barrí, toda esa mierda que él te engaña. Barrí, a la barrí y la saqué de mi montaña. Ella es la mujer que a mí me apaña. Yo le digo, Yoda es la fuerza que me acompaña. ¿Cuánto respeto me tenés? Demasiado. Yo sé que rapeaste bien. Sin embargo, te digo algo de corazón. Si el COVID te escucha, te cobra derecho de autor. No entendí ni lo que dijo. Qué tacto. Por Dios, soy el tipo ensofacto. La bestia que está acechando en su cuarto. ¿Para qué preguntas con respuestas tan vacías? Tengo la respuesta que un perro querías. Me vi para el primer puesto, lo que me merecía. Y me la gané bien sin usar la localía. Si arrimaste las cuatro primeras, ¿te lo mereces? Me lo merezco, perro, porque estoy rapeando bien. En cambio, abusaste tinta que escribís en el papel. Y encima lo disimula, porque le sale revío. Los competidores sí son eternos. Porque después del freestyle, le hacen líricas en cuadernos. El cacho le recabió. Encima hablando del tema, el tema acá es que se perdió. Perfecto, yo sé que son eternos. Porque alguna vez fui fan. Son eternos esas personas, las que saben improvisar. El de toque, el estigma, el larris, el clan. De un pendejo pelotudo que no sabe ni acotar. El larris, el mecha, todos los que nombrá. Estuvo en la competición y si la supe ganar, descarté a los favoritos y salí campeón nacional. Porque nombrá, ¿sabes por qué? Porque estás dolido. Porque les temés a ellos y ahora temés conmigo. Para vos yo los nombré por los que ellos han competido. Y realmente lo nombré porque son mis amigos. ¡Tres, dos, uno! Pues mira, Kusa, que se la lleva. Kusa, campeón regional. Hostia, regional, muy sorpresiva, ¿eh? Muy chula, pero muy sorpresiva, ¿eh? Bueno, pues nada, dejad un like, suscribiros. Epa, que se me desenfoca, ¿no? Te desenfoques, niño. Y nada, y eso. ¡Suscríbete al canal!